bienvenidos a estos lares amantes de la carretera a ver a ver cuando logro yo cuando lograré yo terminar este vídeo no sé de qué manera va a salir y no sé si tendré la paciencia para explicarlo todo como debería hacerlo pero os voy a poner en situación y contestaré a las preguntas que me hicisteis que yo os pregunte en la página mía de youtube no acerca del trabajo poder hace calor acerca del trabajo para empezar quería enseñaros mi súper carpetita esta es mi carpetita de viajes vale esta es francia y la llevo en primera página porque es la que es por donde más paso y por donde más voy y por donde hay que pasar sea donde sea que vayas de internacional así que está a mano no francia con sus códigos postales y eso no sobre todo sobre todo porque eso es lo que interesa no las carreteras la segunda página tenemos españa españa y siguiente página es holanda y bélgica efectivamente códigos postales y todo eso siguiente página tengo alemana alemania deutschland con sus códigos postales y todo siguiente página tengo austria y suiza estas dos las he dejado para acá porque no creo que vaya mucho por ahí o sea si sale algo voy donde esté bien pagado yo voy pero bueno digo no más y las siguientes páginas pues tengo en los en el portafolio tengo en cada eso pues orden de carga me la imprimos y eso cuando llego a casa el cmr y la factura cuando yo llegue y la haga y la mando y lo guardo todo ahí luego se traspasa en otro archivador en casa donde se quedarán guardados las facturas emitidas y al ladito las recibidas por mes antes de comenzar respondiendo a vuestras preguntas voy a enseñaros otra cosa acerca del proceso que conlleva llegar hasta aquí y luego me pondré con las respuestas espero poder terminarlo todo en este vídeo y en este sitio de carga porque si no voy a tener que partirlo y a lo mejor bueno no sé vale o voy a poner en situación este es el esquema que yo me he hecho queriendo apuntarlo bien vale para recordar y enseñar el proceso a la gente que quiere iniciarse en esto vamos a ver antes de empezar con todo antes de mirar camión bueno puedes mirar pero no empieces a hacer nada vale primero tienes que consultar si puedes cobrar el pago único de inem todo lo que hayas cotizado que te ayuda para y te ayuda y te lo dan para emprender un negocio así que tienes que demostrar que al cabo de cierto tiempo tú has iniciado el negocio porque si no tienes que devolver el dinero y solo te lo dan yo pensaba que era para todos pero solo te lo dan a la gente que es echada de la empresa o sea que le despiden no que se va sola porque yo dije yo en eso no tenía claro entonces yo me fui y me dice no es que al haberte ido no te podemos dar eso o sea no se da eso y yo digo pero si es para emprender no o sea lo que uno tiene ahorrado más eso hombre es una ayuda no y dice ya pero es que esto es más para los que se quedan sin trabajo o no se que y yo digo a ver vale pero mucha lógica no lo veo porque a mi si me despiden o algo pues yo no digo ay que voy a hacer ahora pues fíjate me voy a montar una empresa pues no se sabe para eso uno se lo tiene que pensar bien no o sea no es como de un día para otro o sea y si yo dejo un trabajo es porque me lo quiero montar no mucha gente digamos que tiene tanto dinero ahorrado para decir bueno el día que me eche me lo monto pero bueno ahí queda luego tienes ayudas y subvenciones yo de momento no tengo ninguna podrías mirar aparte podrías mirar por ejemplo un préstamo en el banco un préstamo normal puede tener un alto porcentaje de impuesto no como de interés un 7 un 14 depende como estés tú y el banco que sea luego está el icono el crédito y go o algo así que te hacen un estudio para eso tienes que presentar bastantes cosas tardaría un pelín no sé un mes lo que tarde y te darían aún a un interés bastante bajo tipo un 23 y puedes mirar yo que sé con otras financieras a través no sé de la comunidad donde vivas en fin yo lo pedí a través del banco me hicieron pues el préstamo tiene un 4% de interés y como domicilio mi nómina y la de otro empleado pues me lo rebajaría y no sé si me lo rebajó de 5 a 4 de 4 un 3 pero yo creo que es de 5 a un 4 o era desde 6 porque dice te lo contabilizamos como 4 así 5 porque bajamos un punto de porcentaje por domiciliar la nómina y por hacer el pago aquí desde aquí de seguridad social e impuestos y bueno ahora mismo debería estar en un 4 todo tienes que hacerlo en orden porque una cosa no podrás tenerla sin la otra y ten cuidado qué cosa vas a hacer primero vale luego tú cuando te lo montes podrás pedir ayuda por emprendedor que vienen a ser cerca de 3.000 eso sí hay crédito en el estado y no se ha gastado todavía tienes tarifa plana por ser nuevo autónomo 60 euros al mes creo que dura un año y al año lo puedes pedir prorrogable hasta un año y seis meses casi dos hasta ahí yo segurito no te lo puedo decir pero por ahí va la cosa vale luego podrías tener una ayuda para primer empleado pero creo que en esa mami no me dijo que de unos cerca de unos 2.000 según la edad que tenga si es mujer u hombre difiere unos 500 euros pero yo allí no no dice que no hubo crédito el rato que yo lo pedí como que se da tanto para un año entonces yo que sé para cuando yo lo pedí o sea medio año que me monte la empresa pues ahí ya estaba el crédito a votar así que eso también incluye mucho trámites cuidado cuando compres el camión no lo vayas a comprar antes de hacerte autónomo porque si lo compras antes de hacerte autónomo lo más probable es que no te devuelvan el activa porque lo estás comprando como particular vale y no como un bien de empresa después vale tenemos aquí trámites hacienda seguridad social y bueno y hay y hoy para hacienda te tienes que dar de alta luego es seguridad social en reta registro de no sé qué de trabajadores autónomos tienes que darte de alta en el iae aunque no vas a tener nada que ver con eso pero igual tendrás que dar al estar dado de alta porque es impuestos sobre la actividad económica no porque te has montado un negocio luego está el roi que viene a ser registro de operaciones intracomunitarias que ahí es donde te concede el vat iva o sea o el vat number o viene a ser tu mismo dni igual pero con ese delante porque es de españa y con eso estás registrado de que vas a operar si vas a trabajar y operar con clientes internacionales vale entonces eso lo bueno es que siempre pidas eso también a las empresas como te vienen a dar todo su cif o lo que es algunos vendrá directamente el vat number porque eso valdrá para todo porque es sobre todo para internacional antes de comprar el camión lo recomendable es que si no es a través de un concesionario y es de un particular o sea lo que sea que compres te vayas ahí a la dgt y pidas un informe eso lo puedes hacer online pagando una tasa de no sé si son más de 10 euros creo que es 8 o algo así y te da te sale un informe hasta en el mismo móvil en pdf y tú ves si tiene cargas o si no tiene cargas y tiene excel y tv pasada o no si es verdad lo que te dice el vendedor no y como dije tienes que ser autónomo al comprarte todo lo que os voy a decir lo va a hacer la gestoría vale y no es parece un rollo pero realmente no es porque tú das todos los papeles que ellos te piden y ya se encargan de sacarte todo siguiente cuando tengas el camión te tendrás que dar de alta no para el servicio de transporte público y de obtener la licencia perdón la autorización creo que se llama ahora de mdp mercancía de pesadas se solicita simplemente y para eso ya sabéis como en el título de transportista aprendéis que tienes que tener al menos 9 mil euros en la cuenta tienes que figurar que eres autónomo que eres honorable y que eres no sé qué y todo lo que más ahí en donde eso en donde verán eso pues tendrás los nueve mil en la cuenta tendrás el título que no debas nada ni estés irregular con hacienda o seguridad social o algo así y eso tarda a lo mejor una dos semanas según la comunidad después cuando tú tengas ya la tarjeta ahí es cuando se pide la licencia comunitaria como os digo hay todo tiene que ser seguido así porque si no una cosa no podrás tenerla sin la otra o si lo haces así mal también te puedes perder algo que podrías haber obtenido antes no en el alta esta te vendrá tu matrícula de camión es un papel vendrá tu matrícula de camión donde viven igual básicamente eso esto creo que se puede sacar con certificado digital también online pero es un poco enrevesado y te vas a comer mucho la cabeza yo con la licencia comunitaria no lo logré con la otra no me acuerdo si lo intenté pero bueno cuando tengas esa la licencia comunitaria igual tardaría una semana no por ejemplo en llegarte a la gestoria o a casa una semana para la otra una semana para esta una semana para cuando compras el camión para cuando se hace la transferencia del titular todo eso vamos a un mesecillo se va a ir yo como lo compré en el concesionario de segunda mano pues bueno te dicen que hacen la notificación de venta a ellos y tú tienes que ir a la gestoría a ultimar eso viene a ser hacerla el cambio de titular básicamente y hasta casi todo bueno la ley de protección de datos que tienes que pagar no se te emiten un documento te registran de alguna manera de eso no sé seguro hablarlos pero vamos son 200 euros anuales eso es porque trabajarás con clientes y tendrás información de ellos no lo siguiente prl prevención de riesgos laborales 239 euros anuales quiere decirse que te que tienes que hacer un cursillo o algo así te van a decir y que si tienes un empleado obviamente vas a necesitarlo para demostrar que tiene formación o algo así no te sé decir más creo que para uno mismo autónomo no haría falta pero teniendo empleados si esto de hacienda de seguridad social y del roi y tal darme de alta en todo esto lo he hecho con una gestoría aparte y me cobraron 180 euros pero yo luego mensualmente sólo pagaré 70 vale así que eso fue al empezar nada más la primera cuota que es más carita no vale lo demás que os dije el precio de la tarjeta transferencia y tal pues era con otra gestoría que es exclusivamente para camiones y que sabrán bien los procesos tienes que tener el ID card de empresa o sea pedir la tarjeta de empresa también recordar vale y la tía del tacógrafo del tacógrafo ya la tendrás no también tendrás que irte a comprar el aparato que suele estar entre 200 y 300 euros el aparato este para descargar la información del tacógrafo mientras tanto tienes que empezar a mirar tarjetas de gasoil y de peaje y digo no lo vayas a hacer antes porque sin darles la información sobre matrícula de tu camión y sobre algo más relacionado a eso no te van a poder decir precio ni nada porque tienen que ver cuando tú hagas un presupuesto o algo tú tienes que aportarles tu autorización tu licencia tu que vas todos los papeleos estos de los que te he hablado vamos y entonces para el gasoil mira yo he estado viendo varias empresas pero de verdad parece que tenías que andar tú más detrás de ellos que ellos colaborando contigo no entonces va una semana todo por email porque apenas hay números para contactar no es mandas email y ya se pondrán en contacto contigo y estás esperando una hora no sé qué tal vale me voy y me iré a una carga no sé cuándo pueda terminar esto porque este vídeo porque porque tendré que abrir la luna para la siguiente carga y no os voy a dedicarte ahora mismo estoy en segovia descargando voy a bueno voy a prepararme para la siguiente carga no voy a cerrar las puertas todo eso bueno como os decía no va a ser fácil que os dé una tarjeta de gasoil normal que no sea de prepago sin tener historial no porque bueno o a lo mejor te pedirían bastante como se dice bastante fianza no bastante cantidad de enfianza ahora me he parado porque ya me han descargado me he parado para comer ya que he llamado al otro sitio y me han dicho pues ya después de comer cargamos digo vale pues yo también me paro a comer bueno gente como os decía esto del gasoil le he hablado con varias pero bueno casi todas en casi todas son el mismo proceso en casi todas es el mismo precio pero difiere un poquito así que alguna que otra te convendrá más que una y y vale y para el peaje igual yo he ido pagando en los primeros viajes y habréis visto mis vídeos con la vista porque bueno hasta que te mandan el aparatito hasta que primeramente quedas en con eso con alguien no y bueno igual al final ya tengo el aparatito de peaje hace ratito ya y lo tengo casi para todos los países por decirlo portugal españa francia bélgica holanda tiene tasa así que nada para alemania tengo no tengo el tolcolect este sino está ahí en ese aparatito tengo para suiza austria italia y gría república república checa no porque tengo hay otro aparatito para república checa que lo adquieres ahí en ese mismo país para los países escandinavos suecia finlandia bueno finlandia no sé pero suecia y noruega sí básicamente todos y la 4 de polonia y solo la 4 en polonia no sé cómo funciona polonia en ese aspecto pero he visto que en la mayoría sólo dan para la 4 y luego está un túnel belga que no sé cómo para el aparatito de peaje he tenido que dar una fianza de unos mil euros y vale pues eso en el seguro como os decía piden la tarjeta de transporte no te suelen dar presupuesto o sea dudo que lo hagan porque te van a decir es que necesitamos los datos vale seguro de la tractora y el de responsabilidad civil que viene con la tractora seguro de remolque y seguro de mercancía y con esto igual se alargará a lo mejor una semana o dos vale después hazte un sello porque es bueno tenerlo más cómodo en algún lado te piden sello hace un email yo lo tengo hecho en google pero no punto gmail o sea no arroba gmail.com sino lo digo no lo digo en fin no es normal tipo arroba tudor y narvaez puntocom no para eso pagas lo he hecho a través de google el hosting y eso que también he estado viendo mucho en internet sobre todo y eso cuesta el hosting creo 12 euros al año y mantener el correo este como 5 euros al mes o algo así si no tienes un modelo de factura hecho también ve preparándotelo puedes hacerlo en excel pero bueno yo he encontrado he probado como cinco o seis siete aplicaciones para hacerlo tanto desde el móvil como desde el ordenador y la verdad hay aparte de la que yo tenga he visto como dos buenas lo que pasa que era más para nacional entonces yo trabajo bastante con clientes internacionales no por lo tanto sólo una me sirvió y la verdad está muy bien y me gusta mucho porque es bastante fácil súper sencilla y tan sencilla tanto de interfaz como de todo que simplemente si tú tienes guardado deberás guardarlo no un cliente puedes ya ahí mismo selecciona si es cliente nacional o internacional no pones los datos y se te queda para siempre entonces tú cuando haces o emites una factura lo puedes hacer tanto desde el móvil en tres pasos fácilmente o desde el ordenador y bueno entonces como ya sabes si es cliente nacional o internacional ya podrás o aún así en la misma factura tu editar normalmente viene iba 1% perdón iba 21% y el irpf yo tengo retención de irpf de 1% entonces a los clientes internacionales tú no los no les cobras iba no porque a ver si el viaje te cuesta 800 pues tú emites factura 800 no hay más ni iba ni irpf entonces yo puedo seleccionar o de seleccionar esa cosa no si yo por ejemplo tengo ahí un marcador como por ejemplo iba 21 no yo marco exento de iva por tal 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 lo pone ahí sabes hay varias casillas pero si es un cliente nacional pongo que ya de por sí debe salir por predeterminado no pero bueno igual iba 21 y irpf 1% vale yo voy por módulos a ver lo que me dura porque como me pase de la facturación que en este momento creo que es a partir de los 125 mil y ya no sé si de facturación o beneficio pero creo que de facturación bueno cuando te pases de eso pues ya te cobrarán más y como dice nuestro amigo rafa estarás tres años pues creo que lo he dicho todo o no no espero que os hayáis enterado bien que os sirva por lo menos de orientación luego como autónomo te podrás deducir alquiler suministros telefonía internet contabilidad de la gestoría gasto financiero cuentas de seguridad social gastos de viajes seguro y bueno todo lo que sea relacionado con la actividad y esté a tu nombre